Que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol, en Gama Visión Noticias, el pronóstico del clima. Bueno, ya es momento de conocer las condiciones climatológicas y el pronóstico del tiempo, y ya lo sabe que aquí en Gama Visión es un pronóstico extendido a siete días, ya está listo, David Faz con toda la información. Gracias Gladys, muy buenas tardes, gusto en saludarte, igualmente a quienes nos acompañan en esta mitad de semana, actualmente dieciocho grados en Monterrey, cielo soleado, pero esta fue una fría mañana en el área metropolitana, con temperaturas en un solo dígito, en la zona urbana, temperaturas de entre ocho y nueve grados centígrados, pero yéndonos a las afueras, puede notar una diferencia en el nivel del termómetro, el aeropuerto de Monterrey en Apodaca reportó seis grados de mínima, cinco en el aeropuerto del norte, seis grados en García, hacia el sur de la ciudad, Valle Alto y Santiago también reportaron valores de cinco grados centígrados, y doctor González, muy en las afueras, cuatro grados fue la temperatura reportada esta mañana. Debido al cielo despejado, se da el efecto conocido como isla de calor, el calor irradia al espacio, el suelo enfría y lo hace con mayor facilidad en el campo, en los alrededores, y le muestro esto porque tendremos otra noche y otra madrugada con ambiente frío y donde puede darse esa diferencia de temperatura dependiendo de donde usted viva. Actualmente entre dieciocho y diecinueve grados la temperatura en Monterrey, el cielo soleado, el viento soplando pues del norte lo ha hecho de forma ligera, actualmente lo hace o se encuentra en calma, la humedad bastante baja, tarde muy seca, diecisiete por ciento la humedad relativa a la presión en mil diecinueve milivares, tarde fresca en el noreste del país, veinte grados reporta actualmente Reynosa, dieciocho Nuevo Laredo, diecinueve grados Matamoros, diecinueve Linares, veintidós grados actualmente en Ciudad Victoria, dieciséis grados en Saltillo, veinte grados la temperatura actual en Monclova, dieciocho en Parras, bajo cielo soleado, condiciones muy estables, la máxima alcanzar prácticamente llegando a ella, diecinueve, tal vez veinte grados Celsius, tarde soleada, muy seca por la noche, de nuevo estará frío, vamos a bajar hasta once grados a la medianoche y vamos a comenzar el jueves con unos seis grados de mínima en la ciudad, aún bajo cielo despejado, aunque comenzaremos a ver un incremento en la nubosidad durante el día mañana, va a ir remontando la humedad del Golfo de México y atentos que mañana en la noche y sobre todo en diferentes lapsos del viernes, estamos considerando el potencial de lloviznas, tiempo estable, el que domina en el noreste del país, observando la imagen satelital, muy tranquilo el panorama tras el paso del frente frío número veintisiete, el aire que lo impulsa nos trae esas temperaturas mínimas en un dígito y que no aumente mucho la temperatura esta tarde, sobre todo si estamos a la sombra, además con el viento se siente un poquito ese frío, aunque si estamos en el sol, como quiera se encuentra muy a gusto, lo percibimos bastante bien. En cuanto al estado de Texas, un panorama bastante tranquilo el día de hoy, muy diferente a lo que le estábamos reportando a esta hora el día de ayer con la nieve hacia el norte y el tiempo severo en el sureste y la ocurrencia de esos tornados en el área de Houston, el National Weather Service está haciendo una revisión de daños y ha informado que por lo menos se tendrían daños equiparables a un tornado EF2 en el área de Pasadena y Beard Park, básicamente en esta zona donde avanzó un poderoso tornado y ha generado severos daños, los techos destruidos en muchas viviendas, en muchos negocios, árboles caídos, postes de energía eléctrica caídos, por supuesto estaremos pendientes a lo que sigan determinando por allá respecto a los daños que dejó ese tornado en particular. Un EF2 en la escala Fujita mejorada implica vientos de 178 a 219 kilómetros por hora, la intensidad de un tornado se mide no cuando se presenta o antes, sino más bien ya después una vez se hayan calculado y se hayan determinado los daños que provocó. En cuanto al panorama a nivel nacional, tiempo estable el que domina la mayor parte de la república, el frente frío número 27 sobre el Golfo de México y esa baja presión, esa tormenta invernal responsable del tiempo severo en Texas y de la nieve también en el norte de aquel estado, ya desplazándose a través de la costa este de los Estados Unidos. Para nosotros en la ciudad lo que resta de este miércoles 19, tal vez 20 grados de temperatura máxima tarde soleada, muy seca, con muy baja humedad, con algo de viento, por la noche estará enfriando de nueva cuenta, estimo 14 grados a las 21 horas y 11 cerca de la medianoche para iniciar mañana con valores en un solo dígito. Tarde soleada, seca, la del día de hoy con ambiente fresco, pero va a enfriar esta noche, mañana de nuevo temperaturas mínimas en un solo dígito, aún temprano en la mañana con cielo completamente o mayormente despejado. Sin embargo, va a comenzar a remontar la humedad del Golfo de México y eso se va a traducir en un incremento de nubosidad. Ya hablamos de una tarde bajo cielo de medio a mayormente nublado, qué tanto puede aumentar la temperatura, va a depender de la cobertura nubosa presente. Y ojo, que ya por la noche, esto es entre las 9 y las 12 de la noche, hay potencial de lloviznas en sectores del área metropolitana y también hacia la región citrícola, 30% el chance al finalizar la jornada mañana, pero aumenta un 60% durante el viernes, sobre todo por la mañana y aún hacia el mediodía, buena parte del estado con esas áreas en color verde, indicándonos precipitación ligera, condición que, reitero, nos va a acompañar durante gran parte del viernes en diferentes lapsos, bajo cielo completamente nublado. El encuentro del aire frío con la humedad del Golfo nos va a traer eso, ambiente frío y presencia de lluvia y alta humedad. Para, bueno, en cuanto a la lluvia, bastante ligera. No se emocione, no va a generar acumulados para las presas, tampoco son lluvias que puedan ayudar en sobremanera, son lloviznas. Es lo común en esta época del año, tal vez un poquito mayor el acumulado cerca de la costa del Golfo en Tamaulipas, pero básicamente es eso, precipitación ligera. Otra mañana fría, la de este jueves, con temperaturas de 6 grados en la ciudad, hasta 4 o 5 grados en los alrededores, 6 a 7 grados en Montemorelos, en Linares, 5 grados en Sabina Sidalgo, 9 grados en China y en Reynosa, al igual que Ciudad Victoria, 6 en Nuevo Laredo, 11 en Matamoros, bastante frío. En zonas altas de Nuevo León, un grado la mínima. En la cabecera municipal de Galeana, 2 grados en Saltillo, aunque en zonas más altas pueden darse valores por debajo de los 0 grados, 3 a 5 las mínimas en Torreón y en Monclova, bajo cielo, a un completamente mayormente despejado. Se va a ir incrementando la nubosidad conforme avance el jueves, de medio mayormente nublado. La máxima a alcanzar mañana apenas sería de 14 grados en Monterrey, aunque algunas localidades tendrían valores de 16 a 17 grados en Nuevo León, al igual que en Nuevo Laredo, hasta 18 o 19 grados en Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, 10 grados en Saltillo y Galeana, y 14 en Monclova y la comarca lagunera, considerando ya ese 30% de chance de llovizna por la noche. Así, el pronóstico extendido mañana jueves, se incrementa la nubosidad, 6 grados de mínima, 14 de máxima por la noche, llovizna entre las 9 de la noche y las 0 horas. El viernes un día nublado, frío, con llovizna ocasional en diferentes lapsos de la jornada, presencia de neblina, 7 grados la mínima y la máxima apenas en los 11. Tómelo en cuenta, el sábado nubosidad variable, 10 con 22, aumenta la temperatura para el domingo, cálido soleado, máxima de 29 grados, el lunes vuelve a soplar viento del norte, se incrementa por ahí la nubosidad, mínimas de 14 a 15 grados, máximas de 24 a 25, comenzando la próxima semana, ya encaminándonos al febrero loco, que este cierre de enero, pues, nos está dando tintes de eso, condiciones bastante variables. Así las cosas en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba David Fass, buenas tardes, Gladys. Muy buenas tardes, David, y bueno, pues muchos cambios en este pronóstico, en estos próximos días, muchos cambios en el clima, y estaremos al pendiente, esas lluvias, como dices tú, pues bueno, no van a atraer nada a las presas y demás, pero, pues van a humedecer un poco el suelo en estos días de sequía, y pues así también, a lo mejor, y se pueden evitar algunos temas de incendios. Pues podría ser nada más, puede humedecer un poco el suelo, como bien lo dices, puede ayudar en eso, puede refrescarnos un poco, estamos en finales de enero, deberíamos sentir, pues, ese tipo de condiciones, y no son lluvias, reitero, pues que puedan ayudar a las presas, no estamos en temporada, y esas próximas semanas y meses, no lucen favorables para ello tampoco. Perfecto, gracias David, y que tengas muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.